Los festejos de los jugadores del Barça en el pospartido resumen lo que fue la noche mágica de Champions para los culés, una victoria importantísima que deja claro que el equipo de Flick va en serio en esta temporada. El héroe de la noche sin duda fue el brasileño Rafinha que al primer minuto de juego ya marcaba el primer gol para el Barça. Al igual que Vinicius en la noche del martes, Rafinha también completó su hat-trick y lo hizo nada más y nada menos que contra el temido Bayern Munich, la bestia negra del Barça en los últimos años. Este encuentro para los culés era un duelo aparte, 9 años eran los que el Barça no podía con el Bayern, la última victoria fue en la Champions del 2015. A partir de ahí los alemanes se llevaron sendas victorias, una de ellas es el histórico y recordado 8 a 2 con Hans y Flick en el banquillo del Bayern. El Barça aplicó la frase si no puedes con el enemigo pues únete a él y con Hans y Flick ahora en el banquillo del Barça rompió la mala racha de los 9 años sin ganar al Bayern. Con un Rafinha espectacular marcando un triplete, el FC Barcelona suma 3 puntos y rompe la hegemonía del Bayern en partidos directos en la UEFA Champions League. El Barça vuelve a tener una histórica noche de Champions después de mucho tiempo y después de muchas decepciones. Los 3 goles de Rafinha le permitieron hacerse con el premio al mejor jugador del partido, es el MVP de la noche de Champions, además se llevó el balón al marcar su triplete y también tuvo la foto del recuerdo ya que justamente este fue su partido número 100 con la camiseta del FC Barcelona. Una noche histórica e inolvidable para el Barça que deja atrás un durísimo rival que los tenía dominados en los últimos años. Tras el buen resultado los jugadores no ocultaron su emoción. Recuerdo que en París cuando marcaste tus primeros goles en la Champions te pregunté ¿Esta es tu mejor noche con el Barça? Y me dijiste está por venir. Te vuelvo a preguntar ¿Es esta tu mejor noche con el Barça? Está por venir. Sigue por venir. ¿Pero de las que has vivido? Una de las mejores sí, puedo decir que sí. Como te dije, va a estar en uno de los momentos que nunca me olvidaré, me olvidaré y seguramente una de las mejores noches que pasé con esta camiseta pero la mejor, está por venir.